A la buena si, a la mala no, ustedes saben quien soy yo, ustedes saben quien soy yo, a la buena si, a la mala no, ustedes saben quien soy yo, ustedes saben quien soy yo, Lo mío no fue suerte de trabajar Estoy super, super bien Super bien Estoy super, super bien Recuerde que esté bien Se hizo, todo el mundo por primer piso Que cruzamos la bomba en el edificio